Las empleadas domésticas tienen derecho a la seguridad social y a integrar sindicatos, como cualquier otro trabajador, afirmó el secretario adjunto de la Federación Regional de Trabajadores STM, quien celebró que esta propuesta que nació en Coahuila ya se esté viendo a nivel nacional. Buscar la forma o la manera de que una trabajadora doméstica, que como cualquier trabajador, presta sus servicios, pues tenga derecho también a la seguridad social y además prestaciones propias que la Ley Federal del Trabajo le da. Ya se trabaja para garantizar esa seguridad social. Pues se está viendo ya a nivel nacional, se está promoviendo a nivel nacional y la verdad es que sentimos que va un buen avance. Ya yo creo que un tiempo no muy lejano ya se estará dando forma, pero que se le dé forma a nivel nacional y que no quede nada más en un estado o en un municipio. Ya se está trabajando en la integración de un padrón de trabajadoras domésticas en las diferentes centrales obreras de la CTM. Pues algunas de ellas tienen el temor porque es el único ingreso que tiene y piensan o creen que una vez que ya vayan a querer sindicalizarse, les digan, no, y sabes qué, pues hasta aquí llegaste y ya no vas a trabajar conmigo y hay que entender la necesidad. Pidió a todos entender la necesidad de la gente y reconocer que las mujeres y hombres que trabajan en casas tienen derecho a la seguridad social. Con la Cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.